Seminarios de este semestre del programa de doctorado en biotecnología. Tenemos dos alumnos, la primera de ellas es Karimia Nahí Valdés Chávez. Ella es bióloga regresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Escuela de Biología en el año 2013. Se ha desempeñado como asesora técnica en el cooperativo Acuícola Valdés Salas. Ha desarrollado diversas actividades como vicepresidenta nacional de la Red Mexicana de Jóvenes para el Ambiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y también realizó la maestría en nuestro centro, la Maestría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, egresada en el 2019. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a tu presentación, Karimia. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Hola, soy Karimia Valdés, estudiante del segundo semestre del programa de doctorado en ciencias en biotecnología en el México Nacional. Y estoy presentando mi primer seminario en la institución de la bioactividad de algas marinas del Golfo de California y su potencial aplicación en ecuacultura y farmacéutica. Mis directores son el doctor Herbé Rodríguez González, la doctora Julieta Luna Herrera y mi comité tutorial está constituido por el doctor Píndaro Álvarez, el doctor Carlos Luis Calderón y el doctor Juventino Trecedero Colado. Las macroalgas son organismos fotosintéticos, acuáticos y pluricelulares que se dividen en tres grupos. Rodofitas, feofitas y clorofitas. Y las clorofitas al reino cromista es que las clorofitas permiten al reino cromista. Es esta diversidad la que da grandes diferencias entre estos grupos. Los metodos fotosintéticos que dan su color característico, más conceden a cada grupo una longitud determinada de onda del estrés posible para hacer un síntesis. Otra característica es que las clorofitas tienen aceite en forma de gotas en su citoplasma, lo que le permite sobrevivir en climas más fríos. Mientras que las rofitas prefieren climas más templados y las algas verdes climas más tropicales. Todas estas diferencias celulares resultan en una riqueza bioquímica de las macroalgas. Y algunas de sus moléculas han demostrado ser moduladores inflamatorios inmunológicos, como los psicarios sulfatados y algunos ácidos grasos. Ambos tipos de moléculas han demostrado inhibir la acción del factor nuclear Kappa-beta, el cual es un promotor de varios genes de citocinas proinflamatorias, como lo son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina P6. Otras han presentado actividad como estimulantes del metabolismo, del sistema digestivo y del crecimiento, como lo son las vitaminas, los minerales, algunos ácidos grasos poliinsaturados, los cuales bajan los niveles de colesterol en el hígado, transportan proteínas a través del torrente sanguíneo y forman parte de las membranas celulares y de los organelos celulares. Y por último, éstas contienen un buen perfil de aminoácidos esenciales. Por sus propiedades y sus funciones biológicas, las macroalgas son utilizadas tanto en la gastronomía, en la farmacéutica... Yo creí que era mi red que estaba tratando de reiniciar. Si no ha cambiado, está en la presentación, ¿dónde? Yo también. ¿Y ahora? No. ¿En tu computadora sí lo ves que avanza? Sí. Es que de hecho se escucha un poco cortada la voz, no sé si es problema de la red. Espera un minuto, me voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Sí, es lo que estoy haciendo. No sé si lo puedo ver. Ahora sí estamos viendo tu escritorio. Bueno, esperemos que ahora sí avance. A la siguiente. Sí. Sí, ahora... Como decía, por sus propiedades y funciones, las macroalgas son utilizadas en la gastronomía, en la farmacéutica, como fertilizantes agrícolas, y también se ha utilizado para la producción de pienso, bovino y acuícola. Sin embargo, en México, solamente los estados de Baja California y Baja California Sur hacen una actividad económica con estos organismos. En 2018, se recolectaron 1,750 toneladas de macroalgas con un precio aproximado de 1,500 dólares por tonelada de peso seco, siendo cuatro especies las aprovechadas. El sargazo gigante, sargazo rojo, pelo de cochi y espagueti rojo. Esto deja una oportunidad de mercado para estados como Sinaloa, el cual cuenta con gran diversidad de macroalgas. Y en ello, Sinaloa cuenta con 160 especies, de las cuales 31 son algas verdes, 115 algas rojas y 14 algas pardas. Sin embargo, previo al aprovechamiento de estos organismos, es necesario realizar análisis bioquímicos para la detección de metales pesados y pesticidas órgano clorados, ya que estas son bioacumuladores de compuestos. En nuestros antecedentes, tenemos que en 2018, PAC y colaboradores realizaron un extracto lipídico de Nostocomune, el cual redujo la expresión de factor de necrosis tumoral alfa, COX-2, interleucina 1-6 e interleucina, perdón, interleucina 1-alfa e interleucina 6, así como sintetasa de óxido nítrico en modelo murino, en células de macrófago. En el mismo año, pero en Corea, Danji y colaboradores aislaron dos ácidos grasos a partir de gracilaria verucosa, y estos inhibieron la producción de mediadores inflamatorios, también en macrófagos de ratón. El siguiente año, el mismo equipo de trabajo, esta vez encabezado por Lee y colaboradores, utilizaron estos dos ácidos grasos aislados, y encontraron que su forma de acción era al inhibir la producción de mediadores inflamatorios mediante la supresión de la activación del factor nuclear Kappa-beta. En 2013, de Sosa, Chávez y colaboradores, aislaron polisacarios sulfatados de gracilaria caudata, y estos redujeron la respuesta inflamatoria, así como el dolor severo en ratones, al reducir la migración de neutrófilos y la concentración de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1-beta. En 2014, Rodríguez González y colaboradores realizaron una sustitución del 5% y el 15%, con ulva, lactuca y gracilaria parvispora, respectivamente, en dietas de camarón blanco. En 2016, Elizondo Reina extrajo ulvanos, unos polisacarios sulfatados del género ulvan, y estos estimularon la expresión de genes de sistema inmune en camarón blanco. En el mismo año, pero en Brasil, Paya Oro González y colaboradores realizaron una sustitución de hasta el 50% de alimento comercial con ulva, lactuca, fresca. En 2017, Anaya Rozas y colaboradores demostraron que ulva, lactuca y gracilaria y gracilaria vermiculófila tienen una alta actividad intoxicante, un alto contenido de ácidos digeribles, y además, estas adicionadas a la dieta de camarón blanco generaban una mejora en el crecimiento. Por último, en 2019, Ozuna Reina y colaboradores, al estudiar 11 especies de macroalgas presentes en el estado de Sinaloa, 7 de ellas fueron consideradas aptas para el consumo animal, siendo caulerparacertularoides, risoclonium riparium y padina d'orbilae también mostraron capacidades para ser consumidas por humanos. Y por último, espirida filamentosa mostró tener una alta cantidad y calidad de lípidos en ella. Como justificación a nuestro trabajo, tenemos que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad actualmente es cubrir las necesidades básicas de comida, salud y trabajo digno a una creciente población en un contexto de cambio climático, de incertidumbre económica y de insuficiencia de recursos naturales. Es por ello que es importante estudiar especies no tradicionales, como las zonas macroalgas, los cuales promueven la buena salud mediante la estimulación del sistema inmune y la respuesta inmune, perdón, del metabolismo y la respuesta inmune. Además, estas tienen potencial para ser cultivadas de forma sustentable debido a sus grandes producciones de biomasa en cultivo. Y por último, estas tienen capacidades para ser consumidas tanto para animales como para humanos. De todo lo anterior se deriva nuestra hipótesis. Los diferentes compuestos bioactivos presentes en las macroalgas de especies del Golfo de California en las costas de Sinaloa, México, proveen efectos benéficos en el cultivo de camarón cuando es ingerido y en forma de extractos al promover la actividad antiinflamatoria en macrófagos de ratón. Nuestro objetivo general es determinar la bioactividad de macroalgas del Golfo de California para determinar su potencial en acuacultura y farmacéutica. De este objetivo general se desprenden cinco objetivos específicos. El primero es establecer los métodos óptimos de colecta, de secado y de elaboración tanto de harinas como de extractos de las macroalgas. Nuestro objetivo número dos es determinar la composición bioquímica, el perfil de aminoácidos, de ácidos grasos y de pigmentos, así como la presencia de metales pesados y pesticidas órgano cloradas en las muestras de las macroalgas. Nuestro objetivo número tres es determinar el efecto de las macroalgas adicionadas al elemento de camarón y evaluar su efecto en el crecimiento, en el sistema inmunidigestivo, en digestibilidad, en el perfil de lípidos, así como la supervivencia del camarón blanco ante pruebas de estrés, las cuales serían amonio, nitrito, niveles bajos de oxígeno y niveles bajos de salinidad. El objetivo número cuatro sería analizar el efecto de los extractos de las macroalgas en el sistema inmune y actividad inflamatoria en células de ratón. Y por último, realizaríamos la implementación de un análisis técnico-económico con los productos potenciales que obtengamos de las macroalgas. Para nuestra metodología, en el objetivo número uno, el cual es la colecta, identificación y tratamiento de las macroalgas, actualmente hemos colectado en cuatro ocasiones diferentes 2.5 kilogramos de macroalgas. Estas han sido lavadas con agua dulce, limpiadas de organismos epífitos, secadas al sol, posteriormente han sido oleofilizadas y pulverizadas. El objetivo número dos, el análisis de las macroalgas y la elaboración de harinas y extractos. Realizaremos una identificación de presencia de metales pesados y pesticidas, un análisis de composición proximal y una preparación de los extractos. Con todo ello, utilizaremos diferentes metodologías de equipos, como lo son la digestión ácida, el cromatógrafo de gases, la espectrofotometría de absorción atómica, una prometodografía de líquidos, una prometodografía de gases, el equipo de extracción de fluido supercrítico y un evaporador rotativo. Para nuestro objetivo número tres, los bioensayos con camarón blanco. Realizaremos cuatro bioensayos. En el primero, evaluaremos el crecimiento, la digestibilidad, el contenido de ácidos grasos. En el segundo bioensayo, probaremos su resistencia ante acuerdos de estrés, en este caso, a altos niveles de amonio y nitritos, para posteriormente evaluar la supervivencia. En el bioensayo número tres, también evaluaremos la supervivencia a bajos niveles de oxígeno. Y en el bioensayo número cuatro, evaluaremos la supervivencia a bajos niveles de salinidad. Se tomarán muestras de hepatopáncreas y tejido muscular de estos camarones para posteriormente realizarse análisis genéticos para ver si hay un efecto en la expresión de genes de sistema inmune y sistema digestivo. Para el objetivo número cuatro, los bioensayos con macrófagos de ratón, realizaremos un análisis, perdón, sí, un análisis de citotoxicidad mediante la evaluación de actividad citotóxica in vitro y una cuantificación y conteo de citocinas inflamatorias. Esto lo realizaremos mediante un análisis de ELISA y analizaremos tentativamente las citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, interleucina 8 y MCP1-CL2, mientras que como citocinas antiinflamatorias, evaluaremos interleucina 4, interleucina 10 e interleucina 13. Ahora bien, los resultados de los bioensayos tanto en células de ratón como en camarones serán evaluados mediante un análisis estadístico. Estos datos serán sometidos a pruebas de normalidad y homosegasticidad. Posteriormente se realizará un análisis de varianza y un análisis de Cruz Calvallis para ver diferencias significativas entre los grupos. Para nuestro objetivo número 5, en el análisis técnico económico, realizaremos un análisis de costos de producción, riesgo financiero, tasa interna de retorno y de factibilidad financiera. Como resultados esperados en nuestro proyecto, esperamos proponer nuevas especies para ser producidas en la agricultura y también presentar el nicho de mercado en el cual puede ser vendido, sobre todo a granjeros, posibles inversionistas y sobre todo cooperativas pesqueras que ya cuentan con la infraestructura para el cultivo. Actualmente hemos realizado cuatro muestreos en ocho puntos de la bahía de Navachiste durante las mareas bajas. Hemos recolectado 18 especies de macroalgas, las cuales han sido colectadas a mano, lavadas, retiradas los organismos epífitos, secadas, posteriormente han sido también secadas con leofilizadora y pulverizadas. De las macroalgas que hemos encontrado en la división clorofita, hasta el momento hemos identificado lo que esperamos que sea correctamente, seis especies. En este caso podemos ver las numeradas del 1 al 6 con sus respectivas imágenes. Serían cladófora SP, ulva lactuca, caulerpa sertularoides, codium amplivesiculatum, codium tomentosum y risoclorium riparium. Podemos ver también una gran diversidad tanto en forma, en tamaño y la variedad del color verde en cada una de ellas. Para la división rodofita, hemos identificado a condus crispus, gracilaria parvispora, gracilaria vermiculofila, gracilaria obseslongísima y espiridia filamentosa. Todas ellas también con su característico color rojo y una morfología bastante diferente entre cada una. A la división feofita, perdón, al filum feofita, hemos identificado dos especies solamente y estas han presentado una gran abundancia durante los muestreos, los cuales son padina durvilae y sargasum cinícola. De las especies encontradas en la ballena de chiste, hemos concordado con orduña rojas en 2008, Rodríguez González en 2014 y Osuna Ruiz en 2016 al encontrar Ulva Lactuca, Rizoclonium riparium, Cauler parcertularoides, Gracilaria vermiculofila, Gracilaria parvispora, Gracilaria obseslongísima, Espirida filamentosa y Padina durvilae. De nuestras especies encontradas, hemos hecho la selección dependiendo de la cantidad de sitios de los muestreos donde han sido encontradas y el peso seco generado a partir de la materia húmeda. Sin embargo, la principal de las razones es concordar con antecedentes ya sea de esta especie o de sus géneros teniendo actividad de mejoramiento o crecimiento de camarón o en una actividad antimicrobiana, perdón, una actividad antiinflamatoria y estimulante del sistema inmune. Este es mi cronograma de actividades. Estoy presentando mi primer seminario. He presentado mi segundo tutorial y esperamos un examen de grado para diciembre de 2023. Muchas, muchas gracias por escucharme y pues es todo. Gracias. Agradecemos tu participación, Karime. Vamos a iniciar con las preguntas. Primero iniciaremos con los alumnos. Adelante, por favor. Pueden levantar su mano. Adelante, Enrique. Buenos días, felicidades. Y respecto al uso de esta alga en específico, ¿no tendría ningún efecto negativo sobre lo que es lo que son los camarones o esperan que o ya tienen por ejemplo lo que es ya tienen por ejemplo lo que es una espera de algún aumento en su peso o en la calidad en general? Muchas gracias. Sí, precisamente algunas plantas y entre ellas las macroalgas se han encontrado compuestos antinutricionales pero los efectos que han tenido estas estas especies particularmente en en el crecimiento de organismos ha sido generalmente benéfico. Entonces, esperamos tener una respuesta positiva en un aumento del crecimiento de los camarones como mencionaste. especialmente tenemos esperanzas en las especies que están presentes en el medio como lo puedan ser las algas rojas y las algas verdes. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alumnos o profesores? Yo, buenos días. Adelante. ¿Monserrat? Sí. ¿Por qué o a qué se debe que las algas pardas pertenezcan a otro reino? Bueno, sí. Sí. Las macroalgas, los tres grupos de macroalgas están divididos en dos reinos diferentes porque sus características celulares son determinadas, por ejemplo, no sé si se puede observar el árbol filogenético, no sé si lo estoy proyectando. Sí. las algas, la primero, surgieron las algas rojas que presentaron los primeros, los primeros cloroplastos diferentes o con una divergencia a partir de cloroplastos, a partir de cloroplastos estas surgieron con rodoplastos, los cuales son lo mismo, pero rojos, que tienen tienen otra molécula en lugar de la clorofila, en este caso sería la ficoeritrina. Hubo un punto en la evolución en la que las algas rojas fueron asimiladas por otro organismo y a partir de esa simbiosis surgió el reino cromista, el reino cromista, los cuales pertenecen las feofitas, también presentan, también son fotosintéticos, pero tienen otras características celulares y la principal característica de este reino es que presentan clorofila, pero presentan una mutación en la clorofila, en otra clorofila que es la clorofila C y solamente este reino entonces por eso las feofitas pertenecen a este reino porque en general tienen esta característica de tener clorofila C y características celulares, pero esa es la principal, no sé si la respondí. Gracias, tenemos dos preguntas más, Melina, vamos a dar primera chance a Lucía Araceli para terminar entonces con alumnos. Adelante, Araceli. Gracias, doctora. Karina, Karine, buen día. ¿Cuál es el principal proceso o más bien dicho, la primera pregunta es qué tipo, en qué presentación vas a usar esta alga con la que tú estás trabajando y cómo la vas a extraer? de su hábitat natural. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué parte del alga vas a utilizar? ¿La vas a utilizar completamente o vas a hacer un extracto? ¿Y qué tipo de proceso vas a utilizar para extraerla de su hábitat natural? Ok, gracias. Sí, ahorita estamos utilizando todo el alga. Regularmente las algas, su estructura física es en cuestión más como la parte fotosintética, la raíz y el pericelo que tiene la raíz y el cuerpo. Estamos utilizando en este caso toda el alga, toda el alga, desde el rizoma, el pedúnculo y todo el cuerpo, porque no hay una diferenciación tal cual y en este momento estamos utilizándola todo. En lo otro vamos a extraerla, a extraer estas especies a mano. En este momento estamos colectándolas a mano y estamos obteniendo ayuda de pescadores de la región para encontrarlas y para precisamente no depredar todas las las algas que se encuentran en el área. Eso es. Sí, vas a usar ropa, ¿verdad? ¿O café? No, en este caso vamos a utilizar dos especies de cada grupo porque esperamos tener diferentes actividades en cada uno de los grupos. Muy bien, muchas gracias Karime, felicidades. Gracias a ti. Adelante Melino. Sí, buenos días. Hola Karime, pues mira, felicidades, tengo un comentario y una preguntita. Mi comentario es que el proyecto pues es súper interesante, ¿no? Y es un proyecto muy ambicioso. Mi comentario tiene aspectos, tiene varios aspectos, no, no, no es, no nada más uno, ¿no? El biológico, el farmacológico y hasta el económico, ¿no? Y eso lo hace un proyecto muy interesante y muy complejo al mismo tiempo, ¿no? Te felicito, los felicito por armar una propuesta así. también, también, bueno, ya tendremos que tener mucho cuidado, ¿no? De no atorarnos por ahí en algún lugar, ¿no? Y asegurarnos de que el proyecto pues vaya por el camino correcto, ¿no? Porque ese es el riesgo de cuando tienes un proyecto que tiene varios aspectos tan importantes como este, ¿no? Pero bueno, te felicito, creo que es un proyecto muy bonito y muy ambicioso, como digo, ¿no? Pero yo confío en ti y en tus directores, ¿no? Creo que sí hay mucha capacidad para llevarlo a cabo. Ese es mi comentario y mi pregunta, las identificaciones que han hecho son identificaciones morfológicas, es lo que entiendo, ¿no? Alguna vez me tocó participar en una, en un trabajo de identificación con algas aquí con el doctor Javier, que en paz descanse y nos llevamos una sorpresa porque la identificación morfológica que hizo de una de las gracilarias resultó que el DNA decía quiero otra cosa, ¿no? Entonces mi pregunta es específicamente si lo han considerado corroborar sus identificaciones morfológicas con una identificación molecular. Mucho de eso sí, de hecho precisamente tenemos tejido de 17 de las especies en congelación, en estado de frío precisamente porque estamos considerando hacer una identificación molecular al respecto y pues actualmente hemos identificado por ahora con guías taxonómicas y guías de herbario. Pero sí, pero sí, sí, sí lo esperamos hacer. Sí, seguramente habrá algunas especies que pueda haber un poquito de ambigüedad ahí, ¿no? y algunas que no, pero sí es algo que recomendaría. Bueno, eso es todo, felicidades. Muchas gracias, y muchas gracias, lo tomaremos en cuenta, doctora. Gracias, Malina. Damos el turno a Sergio, adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. Karine, una pregunta, ¿cómo te visualizas, visualizas tú el artículo del ensayo que vas a hacer en estas células en ratón o macrositos? ¿Cómo visualizo el reporte en un artículo? No sé si me pudieras. Sí, esa es la pregunta. Ok, en todo caso, realizaríamos realizaríamos algo como efecto de extractos de macroalgas en actividad antiinflamatoria de macrófagos de ratón, el tipo de macrófago. A lo que voy, Karine, es que tal vez debes evaluar tal vez esta biografía u otra en el mismo sistema que vas a tener en camarón, porque si no a la hora de querer formular o elaborar un artículo con un solo ensayo, a lo mejor se va a quedar y te van a pedir seguramente otro tipo de caracterización dentro de ese mismo sistema. Entonces, yo te recomendaría que platicaras con tu comité, con tus directores, si pueden no hacer el mismo ensayo en camarón, pero otra bioactividad en ese mismo sistema para que aproveche, como dice Medina, estamos en tiempos muy difíciles y un semestre se nos puede y ya se nos fue un año, un año y medio casi, en llegar a tener los resultados que están necesarios para tener un no del proyecto. Y considero porque es un otro sistema que van a venir más estudios relacionados del sistema para poder tener una publicación. Ok, muchísimas gracias, doctor. Lo voy a platicar con mis doctores. Bueno, ya estamos en tiempo, agradecemos la presentación de Karime y damos turno ahora a la presentación de Néstor. Si nos ayudas, Karime, dejándome compartir tu pantalla, por favor. Sí, muchas gracias. Empiezo a compartir. Sí, por favor. ¿Pueden ver la presentación? Sí, 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 sí. Ok, vamos a dar inicio entonces. Ahora, pues, toca el turno al maestro en ciencias, Néstor Daniel Sotero, Sotelo Cerón. Él es ingeniero químico agresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tuvo su maestría en nuestro centro y ha tenido experiencia laboral como jefe de calidad ambiental en la empresa Aguamile y también como asesor en desarrollo de bioproductos en la agrícola Tepachoipa. Así como la presentación en algunos en algunos congresos, entre ellos desde la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Maleza en el 2020. Bueno, ahora pues vamos a dar inicio con tu presentación, Néstor. Adelante, por favor. Muy amable. Buenos días. Pues, mi nombre, como se mencionó, es Néstor Daniel Sotelo Cerón y pues, estoy aquí para presentarle los avances de mi proyecto de tesis que lleva por nombre Aislamiento, Selección y Formulación de Hongos Fitopatógenos Nativos para el Control de la Correhuela con Vólvulos Arbencis en Garbanzo, Cicer, Arietino. Mis directores son el doctor Ignacio Eduardo Maldonado Mendoza y el doctor Juan Carlos Martínez Álvarez. Mi comité tutorial se termina de conformar por el doctor Cipriano García Gutiérrez, la doctora Claudia Castro Martínez y la doctora Carla Lleriana Leiva Madrigal. Primeramente, cabe mencionar que el garbanzo es la segunda leguminosa de mayor importancia a nivel mundial, solo detrás del frijol. Este cultivo ha sido considerado de gran importancia para nuestro país ya que representamos el octavo lugar en cuanto a producción a nivel mundial, siendo Sinaloa el principal estado productor con cerca de 187 mil toneladas producidas anualmente, lo cual representa aproximadamente el 60% de la producción en nuestro país, generando derramas económicas superiores a los 2.500 millones de pesos cada año. Desafortunadamente, existen diversas afectaciones que pueden generar problemáticas en el cultivo de garbanzo como son la presencia de enfermedades, plagas, así como de malezas, siendo estas últimas una de las de mayor importancia ya que pueden generar competencia por luz, espacio, así como por los nutrientes presentes en el suelo. Dentro de los diferentes tipos de malezas que pueden afectar al cultivo de garbanzo, se destaca a convólvulus sarbensis, mejor conocida como correhuela, como una de las principales. Esta es una maleza perene proveniente de Asia y Europa con características de ser trepadora, además de tener hojas en forma de punta de flecha muy características. Ha sido considerada especialmente difícil de erradicar ya que cuenta con un extenso sistema radicular que puede llegar a ser hasta 6 metros de diámetro por 9 metros de profundidad, además de producir una gran cantidad de semillas, llegando a ser hasta 1 por 10 a las 7 semillas por hectárea. Se ha demostrado que en aquellos cultivos donde no se tiene cuidado con esta maleza, se pueden llegar a reportar pérdidas hasta del 60% del valor económico del cultivo. Es por estas razones que se han intentado implementar diversos métodos para erradicar esta maleza, dentro de los cuales podemos destacar tres como los principales. El control mecánico que consiste en la erradicación con equipo especializado, así como en la erradicación manual. El control químico que consiste en la aplicación de herbicidas no selectivos previo al establecimiento del cultivo. Desafortunadamente, las aplicaciones tan recurrentes de estos herbicidas tienen impactos negativos a la salud y al medio ambiente, además de favorecer la aparición de malezas resistentes a este tipo de agentes químicos. Debido a las afectaciones generadas por el control químico, es que se han buscado nuevas alternativas como lo es el control biológico, que consisten en manipulación y propagación de agentes biológicos para el control de malezas, destacándose la utilización de microorganismos para este fin, ya que presentan ventajas como ser autorreplicables, colonizadores, selectivos y fitotóxicos, siendo los hongos uno de los agentes más utilizados en este tipo de control, ya que cuentan con características que mejoran su capacidad biobicida. Dentro de los posibles mecanismos de acción de estos hongos, se destaca la presencia de enzimas que favorecen la degradación de las paredes celulares, facilitando con ello la entrada del microorganismo, así como de los metabolitos fitotóxicos producidos por este, los cuales pueden interferir en el proceso de desarrollo de la maleza, con la finalidad de mantener las características del biocontrol de estos agentes húnticos y que muestren su efectividad al momento de realizar las aplicaciones, es necesario el desarrollo de formulaciones, ya que estos pueden potencializar el crecimiento del agente biológico, mejorar sus características, incrementar su vida de naquel y facilitar su manejo y aplicación. Dentro de los diferentes tipos de formulaciones fúngicas que se pueden desarrollar, se destacan dos como las principales, las formulaciones en polvo que consisten en la absorción de un ingrediente activo en un sólido inerte y las formulaciones en emulsión inversa que consisten en la combinación de dos fases, una fase oleosa y una fase acuosa en combinación de un emulsificante. La razón de la popularidad de estas formulaciones es porque presentan ventajas como ser simples, adaptable a procesos de formulación y fácil de usar con tecnologías convencionales. Como antecedentes de control biológico de convolvulus arvensis con hongocitopatógenos, se pueden mencionar los trabajos realizados por el Sajid y Hurle en 2001 en Alemania con Fomposis convolvulus, los trabajos de sangre colaboradores en 2016 en China con Aspergirus níger y los trabajos desarrollados por Rezaga y Safari en el 2017 en Irán con Foma cristerífera, alcanzando niveles de biocontrol de la correhuela del 80, 100 y 69% respectivamente. En cuanto a investigaciones realizadas en el grupo de trabajo, se destaca la de Montoya Camacho en el 2019, quien con una especie del género pseudomonas alcanzó niveles de biocontrol de convolvulus arvensis de hasta el 54% in vitro. Por su parte, en investigaciones desarrolladas en México, se destaca la de Tamayo Esquer y colaboradores en el 2020, quienes con un ácaro acer y amalervae alcanzaron niveles de biocontrol de esta maleza de hasta el 40% en campo. Dicho lo anterior, la justificación del proyecto es el siguiente. El garbanzo es la segunda leguminosa de mayor importancia a nivel mundial. Sin embargo, la gran derrama económica que éste significa se ve afectada por la presencia de diversas malezas dentro de las que destaca convolvulus arvensis. Desafortunadamente, las técnicas de control convencionales de esta maleza tienen impactos negativos a la salud y al medio ambiente, por lo cual se buscan nuevas alternativas como lo es el control biológico con hongos fitopatógenos. Sin embargo, para asegurar la efectividad de estos agentes al momento de realizar las aplicaciones, es necesario el desarrollo de formulaciones que aseguren su viabilidad, faciliten su aplicación y mejoren sus características. Es por ello que el objetivo general del presente proyecto es el siguiente. Aislar, seleccionar y formular hongos fitopatógenos nativos para el control de la correhuela en garbanzo con los siguientes objetivos específicos. El primero de ellos, aislar y seleccionar hongos fitopatógenos nativos con potencial de biocontrol sobre convolvulus arvensis. El segundo, identificar molecularmente los hongos fitopatógenos seleccionados con potencial de biocontrol sobre convolvulus arvensis. El tercero, caracterizar los posibles mecanismos de acción de los hongos fitopatógenos seleccionados con potencial de biocontrol sobre convolvulus arvensis. Y el cuarto y último, desarrollar y evaluar formulaciones de hilados de hongos seleccionados con potencial de biocontrol sobre convolvulus arvensis. Desarrollando la siguiente hipótesis, una formulación de hongos fitopatógenos nativos tiene el potencial de inhibir el crecimiento de convolvulus arvensis. La formulación mantendrá una vida útil de seis meses o más con al menos un 80% de viabilidad mantenida a temperatura ambiente. El esquema general de trabajo para el cumplimiento de los objetivos se desarrollará de la siguiente manera. Primeramente se realizará un escrutinio de los hongos fitopatógenos para lo cual será necesario su aislamiento así como pruebas in vitro y en invernadero seleccionando aquellos hongos que muestren mayor potencial de biocontrol. Estos hongos serán identificados molecularmente así como también se realizará una identificación de su potencial mecanismo de acción mediante una evaluación enzimática y una evaluación de los metabolitos por cromatografía de capa fina. Los hongos también serán utilizados para desarrollar formulaciones para lo cual será necesario la producción de unidades infectivas y el desarrollo de las formulaciones en sí las cuales una vez que sean obtenidas serán evaluadas in vitro y en invernadero así como también se evaluará su viabilidad y vida de anaquel. A continuación se describirán las metodologías por objetivo para el cumplimiento del objetivo uno se realizará el aislamiento y pruebas in vitro de los hongos fitopatógenos para ello se realizarán muestreos dirigidos de plantas de correhuela que se muestren con síntomas típicos de enfermedades fúngicas los muestreos se realizarán en los municipios de Sinaloa de Leyva y Guasave en el estado de Sinaloa seleccionando aquellas malezas que se encuentren presentes en cultivos de interés agrícola las hojas muestreadas serán desinfectadas y colocadas en cámara húmeda para posteriormente mediante un triple subcultivo obtener aislados diferenciados que serán colocados en tubos inclinados con medio PDA y aceite mineral una vez obtenidos los aislados fúngicos estos serán propagados en medio PDA por 7 días y se tomarán discos con crecimiento fúngico que se utilizarán como inóculo en hojas desprendidas de convólvulus arbencis para realizar las pruebas in vitro las hojas se colocarán en cámara húmeda a temperatura ambiente y se dará seguimiento del porcentaje de daño causado cada 24 horas por 7 días el porcentaje de daño para cada cepa será calculado con ayuda del programa ACES 2.0 y dicho porcentaje se colocará en una escala de severidad establecida por el SAID y SAFARI en el 2017 el índice de severidad de la enfermedad será calculado con la fórmula establecida por el SAID en 2001 cabe mencionar que se seleccionarán aquellos aislados que muestran un potencial de biocontrol superior al 60% las pruebas de los aislados fúngicos se realizarán por un diseño completamente al azar con dos hojas por tratamiento con tres réplicas los datos obtenidos serán sometidos a pruebas de normalidad para posteriormente ser sometidos a una nova y una prueba TUCI con ayuda del programa SAS una vez seleccionados los hongos mediante las pruebas in vitro estos serán sometidos en invernadero para ello se realizará la reactivación de los hongos en medio PDA para posteriormente ser cosechados en agua desionizada llevándolos a una concentración de 1 por 10 a las 6 unidades infectivas viables por mililitro la suspensión obtenida será utilizada para inocular plantas de convólvulus arbencis en etapa de desarrollo de tres hojas verdaderas asegurando la retención de un mililitro por planta y utilizando como control plantas de garmanzo frijol y maíz las plantas serán mantenidas a temperatura ambiente en un invernadero y de 15 a 30 días posterior a la inoculación se medirá la incidencia y severidad de la enfermedad así como el peso seco de la parte aérea y de la raíz se seleccionarán aquellas cepas que muestren un potencial de biocontrol superior al 60% los aislados serán evaluados mediante un diseño completamente al azar con 6 réplicas por tratamiento y los datos obtenidos serán sometidos a pruebas de normalidad para posteriormente ser sometidos a una nova y una prueba TUCI con ayuda del programa SAS una vez seleccionados los hongos citopatógenos con mayor potencial de biocontrol estos serán identificados molecularmente para ello se realizará una extracción de ADN por denazol para una posterior amplificación de ADN por PCR con los primers ITC1 e ITC4 para ITS LR0R y LR7 para LSU y BT2FW y BT4RD para beta-tubulina seguido de una electroforesis en gel de agarosa en 1% y una purificación de los productos de PCR con un kit comercial los productos purificados serán mandados a secuenciar al angebio del CIMBESTAP y PN y las secuencias obtenidas serán comparadas con las ya reportadas en la base de datos del GINBAN del NCBI con ayuda del programa BLAST las secuencias también serán utilizadas para realizar un análisis filogenético en cuanto al cumplimiento del objetivo 3 primeramente se realizará una evaluación enzimática de los hongos citopatógenos para ello estos hongos serán reactivados en medio sólido para ser propagados en medio líquido PDB se obtendrán muestreos y una posterior centrifugación para la recolección del sobrenadante el cual será utilizado para realizar pruebas de proteasas flipasas celulasas gilanasas amilasas y pectinasas mediante pruebas bioquímicas siguiendo la misma metodología para la recolección del sobrenadante este será utilizado para realizar pruebas en cromatografía de capa fina para ello el sobrenadante pasará por un proceso de microfiltración para una posterior extracción de las micotoxinas con acetato de etilo dichas micotoxinas serán disueltas en metanol para posteriormente ser sometidos a cromatografía de capa fina con silica gel como fase estacionaria y metanol como fase móvil el cromatograma obtenido será separado en las diferentes fracciones generadas las cuales serán disueltas en metanol para una posterior extracción de los micotoxinas o metabolitos los cuales serán disueltos en agua destilada estéril llevándolos a una concentración de 100 microgramos por mililitro esta suspensión será utilizada para realizar pruebas in vitro en hoja desprendida de convólvulo sarvensis siguiendo la metodología ya descrita anteriormente con la diferencia de que se utilizarán 20 microlitros por cada hoja en cuanto al cumplimiento del objetivo 4 se partirá del desarrollo de las formulaciones para ello se partirá de una suspensión fúngica con una concentración de 1 por 10 a la 9 unidades infectivas viables por mililitro esta suspensión será utilizada para realizar una formulación en polvo que consistirá en la combinación con leche desnatada en polvo y sulfato de magnesio la suspensión será secada por Sprite Drive para posteriormente realizar un conteo de las unidades infectivas viables por gramo de formulación para medir el porcentaje de supervivencia al proceso de formulación y el formulado generado será almacenado a temperatura ambiente partiendo de la suspensión antes mencionada de la suspensión fúngica se realizará también una formulación en emulsión inversa que consistirá en la combinación de dos fases una fase acuosa que consistirá en la suspensión fungicantes mencionada en combinación con glicerina y un emulsificante acuoso y una fase oleosa que consistirá en aceite de soya aceite de coco y un emulsificante en aceite estas fases serán mezcladas con ayuda de un homogenizador y se realizará el conteo de las unidades infectivas viables por mililitro de formulación la cual será almacenada a temperatura ambiente una vez obtenidos los formulados estos serán evaluados in vitro para lo cual se utilizarán como tratamiento cada una de las formulaciones generadas y como control las formulaciones sin ingrediente activo utilizando un tercer control que será solo agua los tratamientos serán llevados a una concentración de 1 por 10 a las 6 unidades infectivas viables por mililitro y esta suspensión será utilizada para realizar evaluaciones in vitro en hoja desprendida siguiendo la metodología descrita anteriormente con la diferencia que se asegurará la retención de 1 por 10 a las 6 unidades infectivas viables por cada hoja las evaluaciones se realizarán como se describió anteriormente y la evaluación se realizará mediante un diseño completamente lazar con dos hojas por tratamiento con tres réplicas de la misma manera utilizando los mismos tratamientos y controles se realizará una evaluación en invernadero de las formulaciones obtenidas llevándolos a la concentración de los tratamientos a una concentración de 1 por 10 a las 6 unidades infectivas viables por mililitro esta suspensión será utilizada para inocular plantas de convólvulus herbencis en etapa de desarrollo de tres hojas verdaderas asegurando la retención de un mililitro por planta las evaluaciones en invernadero se realizarán como ya se describió anteriormente y la evaluación de los tratamientos y controles se realizará mediante un diseño completamente lazar con seis réplicas por tratamiento para la culminación del objetivo 4 se realizará una evaluación de la viabilidad y la vida de anaquil para lo cual se partirá de .1 gramos o .1 mililitro según corresponda de las formulaciones las cuales serán disueltas en agua destilada estéril se realizarán diluciones seriadas para un posterior conteo de las unidades infectivas viables por gramo o mililitro de formulación este proceso se realizará cada 30 días durante 360 días para la determinación de la vida de anaquil considerando viable aquel formulado que muestre un 80% de unidades infectivas viables con capacidad de generarlas en cuanto al desarrollo de los resultados obtenidos hasta el momento consisten en el muestreo de 30 infestaciones diferentes de convólvulo sarvensis obteniendo después del aislamiento 64 aislados fúngicos de los cuales se muestran en las tablas de la derecha con sus claves correspondientes el cultivo en el cual se encontraba presente la maleza así como el municipio en donde se realizó el muestreo hasta el momento se han desarrollado las pruebas in vitro evaluando 20 aislados de los cuales los aislados AM1 y RM2 guión 1 mostraron efectividad mostrando un 100% de daño en las hojas probadas el progreso de la enfermedad desarrollada se puede mostrar en las siguientes imágenes donde en el día 0 no se mostraba ninguna efectividad ningún efecto en los tratamientos y en las hojas control en el día 3 se mostraban las primeras sintomatologías con manchas color marrón en los dos tratamientos con la diferencia que en el aislado AM1 iba acompañado con un halo de clorosis para posteriormente en el día 6 mostrar un 100% de necrosis en las hojas tratadas sin mostrar efectos de este tipo en las hojas control según las investigaciones realizadas por Hardin y Raizade en el 2015 es posible que los agentes fúngicos encontrados en estos trabajos pertenezcan a los géneros coletotricum foma o esclerotinia ya que han sido reportados como los géneros con mayor capacidad de biocontrol sobre convólvulos ervensis y otras malezas en cuanto a la sintomatología presentada hay estudios similares de hongos con capacidad de biocontrol en correhuela como lo es el trabajo realizado por Saki colaboradores en 2016 en China donde aspergil un níger provocó manchas color marrón en las hojas alcanzando una necrosis total de 3 a 4 días posterior a la infección por su parte Razag y Safari en el 2017 en Irán lograron infecciones de correhuela con foma cristalífera provocando manchas necróticas extendidas polaros de clorosis alcanzando una necrosis total de 5 a 7 días posterior a la infección según Radibana en el 2020 la capacidad biorbicida de los hongos encontrados se puede deber en gran parte por la presencia de metabolitos como lo son aminoácidos aromáticos etanonas nonenolides tricotacenos y otros compuestos de base carbonada compleja hasta el momento como parte de las actividades realizadas para experimentos posteriores se realizó la colección de semillas de convólvulo en 7 difestaciones diferentes ubicadas en las instalaciones del CIDIR Sinaloa obteniendo con ello 7 lotes diferentes a estos lotes se les realizaron pruebas de viabilidad con cloruro de tetrasolio así como viabilidad por prueba de germinación mostrando en promedio una viabilidad del 80% dichas semillas serán utilizadas para estudios posteriores de acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento es posible obtener conclusiones parciales una conclusión parcial la cual es que algunos hongos fitopatógenos nativos de la región de Sinaloa tienen el potencial biobicida contra convólvulo sarvensis en cuanto a las limitaciones del proyecto pues es el material biológico con el que se necesita para realizar las pruebas de biocontrol como lo son hojas y semillas así como la pandemia generada por COVID-19 este es mi cronograma de actividades acabo de presentar mi segundo tutorial y espero un examen de grado para diciembre del 2023 eso sería toda mi parte muchas gracias gracias vamos a dar inicio a las preguntas empezamos primero con los alumnos adelante Enrique pueden ir levantando la mano y en ese orden les doy el turno Buenos días felicidades y en lo que es en la prueba de viabilidad no se contemplaría también ver si probarlo con que son unas plantas al menos en forma de invernadero o si se tiene contemplado hacer eso para ver si también conserva su capacidad infectiva sobre las malezas si las pruebas de hola buenos días primero que nada se tiene contemplado realizar tanto la prueba de germinación de cada de la cada uno de los aislados fúngicos como ir acompañado de pruebas en in vitro principalmente a medir la mantenga la capacidad de biocontrol sobre convólvulo pero no en la planta en sí dependiendo los tiempos que se tengan si se tiene pensado realizar pruebas in vitro y en invernadero pero hasta el momento se tiene planificado realizar las pruebas in vitro necesitaríamos en su momento ver la correlación que existe si mantiene la capacidad tanto in vitro como en invernadero cómo se comporta el aislado fúngico al momento de realizar estos estos ensayos y en base a los resultados obtenidos se tomarán las determinaciones ok gracias perdón tenía el micrófono apagado Griselda adelante por favor ok muchas gracias doctora buenos días Néstor una pregunta cuando ustedes dicen que ya dicen que ya tienen establecido bueno ustedes esperan mínimo un 80% de viabilidad o de efectividad tomando en cuenta que es para un beneficio de garbanzo ¿ustedes ustedes creerían porque escuché que a lo mejor se puede probar en otro tipo de cultivos como el frijol y el maíz ¿esperarían lo mismo para estos cultivos o no? a los se utilizarán se espera que no se tenga ningún efecto en frijol ni en garbanzo ni en maíz ya que el muestreo y la selección va a ser dirigida principalmente los muestreos están realizando en hojas que no en los cultivos que se encuentre solamente la enfermedad presente en la correhuela y que nos y que las plantas alrededor no muestren ninguna sintomatología de actividad fúngica sin embargo como parte de la selección se van a solo se tomarán los hongos que muestren efecto en convólvulo sarvensis sin mostrar ningún tipo de efecto en las hojas control que serán en las plantas control que serán de frijol garbanzo y maíz que son los cultivos de interés agrícola de la región principalmente ok si más o menos por ahí va mi pregunta gracias de nada a ti Lucia Araceli adelante Lucia gracias doctora Néstor mi pregunta va enfocada ya tienes ya tienes aislados hongos de campo verdad si y ahora si actualmente no los voy a identificar todos voy a esperar a terminar las pruebas in vitro y en invernadero y aquellos que muestren el mayor potencial de biocontrol son los que voy a identificar primeramente mediante pruebas y test para conocer el género y en base en base al género voy a realizar una prueba ya con los primers correspondientes para poder realizar la identificación y un análisis filogenético más más acertado y ahorita en tus observaciones preliminares ¿qué tipo de hongo o qué tipo de estructura has observado en estos tenemos que aislado? Hasta el momento hemos encontrado similitudes con el género FOMA sin embargo como es muy amplio las características que puede tener no podríamos identificar claramente cuál es la que tenemos hasta el momento sin embargo pues la identificación se va a realizar más a fondo una vez que se realice la selección de los hongos y ya se va a hacer la caracterización para no dar alguna información que se derra del momento sí lo que yo te preguntaba era qué habías observado ahorita en el microscopio en estos hongos qué tipo de estructura levadura filamentoso en los dos encontrados que fueron los de interés hasta el momento se encontraba en uno se encontraba solo la presencia de esporas y en el otro se encontraba una presencia solo de miselio no se identificó ningún tipo ningún otro tipo de estructura analizado de manera general sin embargo depende de las condiciones de crecimiento de los hongos para observar de manera más clara las estructuras que pueda generar sí y otra cuestión en la literatura que tú has revisado has encontrado porque hablaste de formulación has encontrado alguna manera de propagar estos hongos sí se han reportado se han reportado varios métodos algunos tanto la variación combinación en fase en fase sólida en sustrato sólido también se han identificado en medio líquido que es el de mayor interés industrial principalmente para obtener mejores de una que sea mejor estandarizar que sea más fácil estandarizarlo sin embargo se optó por el propagarlo en medio líquido para ver los efectos que se vayan a tener una vez que se intentarlo de medio líquido va a ser la forma pero vamos a esperar a ver los resultados que se tengan para tomar una decisión de qué método vamos a seleccionar muy bien Néstor te felicito tu investigación es muy amplia te deseo mucha mucha suerte gracias muchas gracias a ti adelante Melina igual si hay otros profesores pueden ir levantando la mano sí sí bueno muchas gracias mi pregunta se parece mucho la que hizo la primera que hicieron creo que de mi celda sobre porque para ser sincera no me había quedado claro que habías que ibas a incluir en tus ensayos como controles hojas de otros cultivos esa era mi preocupación que no veía cómo ibas a controlar que tus hongos que afectan a la maleza esta que tú estás estudiando no afecten a tus cultivos de interés pero ya me queda claro que vas a usar también otras especies como maíz y frijol entonces serían tres aún así a mí me sigue preocupando un poco ¿no crees que sería conveniente en algún momento también probarlas con otros cultivos que se siempran en la región como hortalizas y eso finalmente los hongos son 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 muy invasivos entonces si tú piensas en aplicar un hongo para control pues se te puede salir ¿no? del campo donde estás aplicando e ir a afectar otros otros cultivos ¿qué piensas de esto? Totalmente de acuerdo sí buscamos hongos que sean muy específicos y que solo estén afectando en sí a a correhuela pero sí sería necesario realizar otras pruebas para darle mayor peso en sí al bioformulado sin embargo se partieron de los de hongo frijol y maíz porque en las rotaciones de cultivos en la región son los principalmente los más comunes que se encuentran los cultivos que se encuentran en rotación por la por la presencia que se pueda tener del hongo para para generaciones futuras o ciclos consecutivos pero sí se podría considerar realizarlo con otros cultivos para darle mayor peso al momento de de si trasciende este tipo de investigaciones intentar hacerlo de una manera más de una manera es más fácil comercializarlo de esta manera y obtener permisos en un futuro exacto muy bien gracias a usted doctora algún otro comentario bueno si no hay más comentarios me voy a permitir hacerte uno Néstor porque sí definitivamente yo veo muy difícil que pudiera llegarse comercializar un hongo vivo un hongo que va a ir a atacar más porque los hongos dependiendo el consorcio dependiendo con quién se encuentren pueden tener diferentes formas de atacar pueden de pasar de ser fitopatógenos a ser saprófitos o inclusive pueden potenciarse uno a otro en ese sentido yo sé que no puedes probar todos los cultivos que hay en Sinaloa pero por eso sería importante la identificación porque ya sabemos que hay algunos géneros que son más comunes o que pueden inclusive intercambiar algunos elementos con otros hongos y hacerse más patogénicos pero aquí mi pregunta es ¿has visto si ya se comercializa algún hongo fitopatógeno para tratar malezas o ¿cuáles son las preocupaciones al respecto en los artículos que nos comentas que ya hay publicados? Ok precisamente al momento de realizar la inclinación hacia qué tipo de formulación se iba a desarrollar nos inclinamos por la formulación fúngica porque es la más común en biorbicida actualmente se encuentran en el mercado se encuentran nueve hongos fitopatógenos tres bacterias y un extracto de plantas el principal inconveniente que se ha tenido no ha sido en tanto la selectividad porque los hongos fitopatógenos hacia las malezas suelen ser muy selectivos y no suelen dañar otras plantas objetivo el principal inconveniente que se ha tenido es que muestren una efectividad comparable de la que se tiene a nivel invernadero con la que se tiene a nivel de campo este ha sido el principal inconveniente porque los formulados que se tienen han sido solo con la aplicación en forma asperjada sin ningún tipo de formulación desarrollada muy compleja sin embargo han existido tecnologías como principalmente en biorbicidas perdón en en otro tipo de herbicidas fúngicos para sí donde utilizan emulsiones inversas o precisamente las que mencioné emulsión inversa y formulaciones en polvo con algún con algún compuesto que sea hidratable ya que la humedad la humedad que se necesita para la germinación del hongo es un factor que se considera como el principal para mostrar una efectividad de biocontrol entonces por eso se decidió complementar el proyecto no solamente con el escrutinio y encontrar un hongo fitopatógeno adecuado para biocontrol sino también formularlo para que mantenga esa capacidad de biocontrol en campo o en el caso de los de los formulados que se presentan se han mostrado trabajos donde no solo se mantiene sino que se llega a potencializar y en gran en gran medida ok pues que bueno yo sí sigo la verdad siendo sincera me preocupa este aspecto porque estamos viendo hoy en día como hongos bacterias perdón han brincado de ser patógenos de plantas inclusive ahora hacer preocupaciones como patógenos en humanos inclusive en algunos servicios de los que nosotros realizamos en el CIDIR recientemente tuvimos un perdón por ejemplo cebolla que estaba no encontramos ningún otro hongo ninguna otra bacteria perdón inclusive este descartamos algunos otros y el que sí encontramos que estaba causando la enfermedad era un hongo que usualmente se utiliza como agente de biocontrol entonces yo creo que sí es preocupante el poder lanzar al mercado al aire libre como quien dice hongos que no sabemos una vez que se encuentren con toda la este la microbiota de lo con todo lo que hay ahí en el suelo en las plantas cómo van a funcionar cómo van a interactuar porque al final al sacarlos en grandes cantidades pues estamos desestabilizando su hábitat ¿no? el ambiente este que existe en el suelo entonces yo sí yo sí soy un poco escéptica en este sentido yo pensaba que en algún momento en tu proyecto lo que ibas a proponer era el utilizar ya sea el hongo muerto o los extractos o los este algún metabolito que los hongos estén produciendo para este mandarlo al campo y evitar problemas futuros sí si es una alternativa como menciona utilizar algún extracto en base a la identificación que está reportado como patógeno que tenga muy buenas características de biocontrol también son alternativas utilizar los extractos de los hongos en dado caso que muestren patogenicidad ante ante los cultivos de interés agrícola pero pero sí de este es si es una preocupación constante y y pues en base a los resultados tomaremos decisiones nacho acabo de ver tu manita levantada adelante aunque estamos un poquito pasados de tiempo pero bueno nacho no te escuchamos se escucha muy lejos doctor se escucha lejos voy a moverme de de computadora sí claro que sí ok aquí si me escuchan sí ok este sí yo quería comentar que a diferencia de los hongos que se han usado de control biológico los hongos que se el tipo de hongo que se busca para un control como una maleza son hongos muy específicos por lo general en algún muchos hongos citopatógenos tienen una especificidad por su hospedero muy grande entonces este yo espero que eso evita ese tipo de de problemas que comenta Norma no sé si si lo que ustedes encontraron fue uno de estos hongos invasivos que se usan en control biológico como pudiera ser este no sé un bauberia o unos de estos que son muy muy inespecíficos y tienen muchos hospederos pero en el caso de 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 la búsqueda de control biológico de una maleza un hongo fitopatogénico muy muy específico para una especie en particular puede funcionar y eso es lo que se busca pues sí precisamente como sí es lo que buscamos y por eso el muestreo también se realizó dirigido y gracias gracias doctor bueno ya que estás en eso Nacho es chaitomium es el género que nosotros encontramos como fitopatógeno en cebolla sí es un hongo muy promiscuo este entonces yo creo que sí esos aspectos serán muy importantes a considerar en esto claro hay que considerar sí gracias vamos este ya estamos sobre el tiempo vamos a ver por finalizado la sesión de seminarios del día de hoy agradecemos la presentación de Néstor y con esto terminamos los seminarios de este semestre durante los primeros días de febrero les haremos llegar la programación del siguiente del siguiente semestre muchas gracias y hasta pronto gracias saludos no olviden evaluar a los alumnos por favor